Y de repente que empiezo a sentir unos chupetones en el cuello Y me zumbaban en el aire y me agarraban el cici disco y me hacían con el mío Y yo decía que que raro, si no está mi viejo Algo está pasando aquí Y todo esto se los digo para que sepan que hay muchas cosas que luego no creemos pero que sí existen Seguí sintiendo la lenguilla que me hacía así en el oído Me agarraba el orejón y todos los dulces que tengo por ahí Me hacía con las uñitas del espalón y me agarraba las nalgas y me las arañaba Y yo decía que raro, pero les digo todo esto porque hay que creerlo en las cosas que no creemos Pues para no hacernos el cincuento largo Me estaba cogiendo un pinche duende Salpichi, déjame que no sé, yo nunca le creí, le vas a chocar a tu madre ¿Cómo ven esa cincuenta con todo el cincuento? Y ahorita llega el marido, ¿qué pedo cabrona? Yo sí le creo, hija de la chingada Bueno, muchas gracias al doctor suegro de mi querido primo, bueno del querido primo de la España Carlos, don José, el doctor que me contesta la anécdota que el doctor andaba con su gorrito ahí de duende Le dijo a la vieja, tan grandota y creyendo en duendes y cancha Les estaba diciendo un aplauso porque son un gran público esta noche en Polima Cuando las amamos de la manta